En total, el departamento de Antioquia tiene 3.000 familias entre afectadas y damnificadas, producto de las inundaciones, vendavales y deslizamientos que se han presentado durante el invierno. Han quedado cifras tristes como 6 personas fallecidas, 6 personas heridas en una avenida torrencial. De igual forma, se han presentado dos personas ahogadas recientemente, una en el municipio de Frontino y la más reciente es este día lunes en el municipio de La Ceja. El funcionario explicó que las afectaciones de mayor consideración están en los municipios de Vigía del Fuerte, Murindó, Chigorodó y Mutatá. Tenemos afectaciones tanto en áreas rurales como en los centros poblados y en la zona urbana del municipio. Son afectaciones, ha llovido fuertemente durante las últimas horas. El cauce de los ríos está creciendo permanentemente. Antioquia presenta 51 municipios con alerta de crecientes súbitas, deslizamientos e inundaciones, de los cuales 8 están en alerta roja, 16 naranja y 27 con alerta amarilla.